Bueno, vamos a ver otras captadas que nos han hecho los porteros El portero Wolfsburg, se que parece que todos de mi equipo, que golazo con la cara Vamos a verlo otra vez Son del mismo equipo, no pasa que hay un fallo en la camiseta Pero ahí, le vemos que mete gol Sí, muy bien, ese portero ahí Aquí tenemos otra Del portero Wolfsburg, ahí le vemos Ahí, ahí, que salida, que salida Ahí, muy bien, esos puños Sí, muy bien Ahí va un defensa intentando pararla, pero no No lo conseguí, muy bien Aquí es el entrenamiento de Wolfsburg Vemos ahí un jugador que le tira a dar al portero Y otro dice, hijo de puta, te voy a dar un pinta, cabrón Ahí le vemos, ahí, sin estómago que se queda Luego mete en gol, porque la voy a acabar grabando Aquí vemos otro gol del portero Wolfsburg Ahí le vemos con la cara Ahí, muy bien, sí Vamos a verlo más de cerca, es como lo da Entre el ángulo Ahí, muy bien Sí, así me trajo los de cabeza Luego aquí tenemos otra cantada Ahí le vemos al portero como hace un amago Y se va por un lado Lo que pasa es que se confundió del lado Que tiene que amagar Ahí, esta imagen atento Donde está el valor, está dentro Sí, vamos a ver Se ve que el valor está dentro claramente Vamos a ver Tira Wolfsburg Fíjate que mala Que poco le quieren los árbitros Que no le dicen gol O sea, flipando Vamos a cargar otro gol Ahí vemos a Trogba Jugando contra el Wolfsburg A ver lo que hace el portero Ahí, muy bien Ahí insultándolo A ver si se desconcentra cuando tire Otra del Wolfsburg Ahí ese tiro Atento a lo que va a hacer Hanke El delantero Wolfsburg Ahí, muy bien Vamos a ver A donde ha tirado exactamente Porque tiene su que Vea, vea Lo tira Para allá O sea, para el banderín de corre No sé Tendría un hijo por ahí Otra del portero Wolfsburg Ahí le vemos Sí, muy bien Esa parada ahí Y esa tirada ahí Muy bien Sí, así Así Llegadas lejos Vamos a ver lo de más de cerca Porque increíble como coge el balón Ahí, eh Mira, casi Es imparable Que no tiene una excusa el chaval Sí, muy bien El gol de El Chelsea Vamos a ver ahora goles bonitos Ahí un par de ellos Gol de Drogba Ahí, la nuevo puerto de la escuadra del cabrón Portero del Wolfsburg Ahora no puede hacer nada Claro está Muy bonito ese Ahora gol del Wolfsburg De Kryptomech De falta Ahí le vemos al Chelsea O Hedge No puede hacer nada Otro gol De Kryptomech también El Wolfsburg Ah, ahí puerto de la escuadra Estoy muy bonito Un brazo, eh También Hacen cagadas Pero también se han metedores Esas son las cagadas Del Wolfsburg y eso Del Pro A5 Que no se han metedores Que no se han metedores Ni ha otro